Sí, la verdad que hoy tenemos la alegría de poder traer buenas noticias aquí a nuestra comunidad, más allá de la tarea cotidiana que llevamos adelante todos los días desde el municipio. Hoy tenemos la visita de Juan Cruz Jiménez, que es quien está al frente de la región 4 del Ministerio de Educación, Claudio Stalder, que es referente del Nodo 3, Marcelo de la Porta, que no está acá como candidato a senador, está acá porque ha colaborado con nosotros y colabora en todas estas nuestras gestiones, más allá que circunstancialmente es candidato a senador, y esto es importante que la gente lo sepa, porque en todo esto que hoy estamos anunciando y visitando, ha tenido mucho la gestión de él, por su relación que tiene con los funcionarios provinciales desde hace mucho tiempo. También está Juan José, Presidente del Consejo, y estamos visitando en esta oportunidad Mónica, aquí en el Jardín 254, en donde también venimos a traer buenas noticias, porque creo que más allá de la creación de un cargo de asistente escolar que se venía bregando desde hace mucho tiempo, lo cual es significativo, y en esto vuelvo a reiterar, quiero agradecer la gestión de Marcelo. Venimos también a ver la alternativa y la posibilidad de plantear una cuestión de excepcionalidad por parte del Ministerio para que podamos darle cabida a varios chicos de 3 años que no han podido ingresar aquí, y a través de un convenio que podemos firmar, bueno, Juan Cruz más lo va a poder explicar, y Mónica también, creo que es de significativa importancia para darle respuesta, desde el municipio, por el compromiso que tenemos con la educación, y mucho más allá de que no sea obligatoria, también tenemos el compromiso con los niños de 3 años que queremos que también en esta comunidad se integren al sistema educativo. Bueno, Juan Cruz, muy buenos días. En esta oportunidad, en el Jardín 254 de la localidad, teniendo en cuenta lo importante que es la ampliación, si se quiere, de la matrícula para niños de 3 años, porque la localidad crece continuamente, y también lo que es la generación de un nuevo cargo aquí en la institución. Sí, primero felicitar a la directora, al equipo docente, que no para de crecer y trabajar. Siempre se destacan los equipos en educación, nunca se lo hace individualmente. celebrar la creación del cargo de asistente escolar para el nivel inicial, que hacía mucho tiempo que se venía solicitando. En una zona que nos comentaba el Intendente, que ha crecido mucho por las construcciones, las viviendas, y por supuesto, ahí hay niños y niñas, que quiero remarcar que como la ley establece la obligatoriedad en nivel inicial en sala de 4 y 5, en este caso faculta la misma ley de educación a que conjuntamente el Ministerio de Educación de la provincia con gobiernos locales, establezcan lo que son coaliciones para la ampliación de esa cobertura por fuera de la edad mínima, que en este caso es de 3 años. O sea que lo que se va a llevar adelante es un acuerdo entre el municipio de San Carlos Centro y el Ministerio de Educación con la región cuarta. Por supuesto, acá ha tenido mucho que ver la amplitud y el trabajo del equipo directivo de este jardín y la supervisora, lo que permite en muy poco tiempo empezar con una ampliación de cobertura, aunque no obligatoria, es una respuesta a una demanda que nos ha planteado tanto el Intendente como Marcelo de la Porta, para que podamos estar inmediatamente dando respuesta en esta localidad. Claudio, muy buenos días. En esta oportunidad acompañando también al referente del Ministerio en este anuncio tan importante para lo que es esta institución educativa. Sí, muy buenos días. Un gusto estar aquí en la ciudad, particularmente en este jardín. Agradecerle al Intendente, al Presidente del Consejo por recibirnos, por abrirnos las puertas de la ciudad y acompañando, en este caso, a Juan Cruz Jiménez, delegado de la región cuarta de Educación, a Marcelo de la Porta, que como ya dijeron los que me precedieron en la palabra, las gestiones que él viene realizando y, bueno, como gobierno, acompañando todas estas iniciativas y, bueno, muy feliz de estar aquí y ver realmente lo que es este edificio, ¿no? El trabajo en conjunto, como nombraban, recién de escuela, municipio, la verdad que muy contento de estar. Muchas gracias. Bueno, estamos junto a la directora del Establecimiento Educativo en esta oportunidad, bueno, recibiendo buenas noticias para lo que es el edificio y lo que es la institución. Bueno, felices, me imagino, de este logro conseguido. Sí, bueno, muy buenos días. Sí, la verdad que sí. Hace años que se venía pidiendo el cargo de asistente escolar y, bueno, en este comienzo tuvimos muy buenas noticias. Como decía Juan Cruz recién, es un trabajo en equipo porque cuando ingresé al jardín como directora, en el turno de la tarde, al no tener el asistente escolar, cada docente tenía parte de la tarea educativa, otras tareas que hacer durante la tarde, como por ejemplo a la salida del jardín cerrar todo, cada docente tiene encargada de controlar su sala, cerrar, apagar aires, ventiladores. Entonces es todo un trabajo, aparte del trabajo diario que por ahí prepara la leche, muchas veces la hacían las docentes, otras veces los hacían padres de cooperadora, otras veces los hacemos el directivo, pero hay que destacar eso, el trabajo en equipo es el que sustenta muchas veces a las instituciones. Y bueno, ahora con esta otra novedad de poder dar ingreso a niños de tres que han quedado fuera de la institución en diciembre cuando hicimos la inscripción para el 2019, y bueno, a través de este convenio, como lo explicó Juan Cruz, el Jardín 254 va a prestar un ámbito, que es justamente este donde estamos ahora, para que funcione una sala de niños de tres años. Destacando que, bueno, el docente que va a participar de esta tarea va a ser un docente que depende administrativamente del municipio y pedagógicamente del Jardín 254. Actualmente, ¿con cuántos niños cuenta la institución? La institución tiene 145 niños, tenemos dos secciones de tres años, con 18 niños cada una, que es lo que reglamentariamente establece el digesto escolar. Aparte, este jardín siempre da respuestas a necesidades educativas, esto quiere decir que hay niños integrados, que trabajamos también con el equipo de la escuela especial, entonces también se tiene que respetar ese número de 18 en salitas de tres. Después tenemos dos salas de cuatro años, en una hay 27, en la otra hay 28 niños, y en las salas de cinco tenemos dos salas de 27. Esta matrícula de 27 a 28 siempre va variando durante el año, porque ingresan niños nuevos, familias que se vienen a vivir a esta zona o al radio del jardín, y bueno, por supuesto, en obligatoriedad de cuatro y cinco es donde siempre ingresan los niños. La institución continúa creciendo y, bueno, es muy importante los anuncios que acaban de dar entonces. Sí, por supuesto, como te dije antes, el lunes hubo muchas sorpresas, desde comenzar el primer día de clases y recibir a los niños y a la familia, que es siempre lo que nos gusta muchísimo a nosotros, y ver de un año al otro cómo crecen los de tres ya en la sala de cuatro, le anexamos este plus del cargo de asistente escolar y, bueno, de este convenio que se está por firmar. Muchas gracias, Mónica. Doctor Marcelo de la Puerta, en esta oportunidad acompañando también, como bien dijo el Intendente de la Ciudad anteriormente, no tanto como candidato a senador, sino también como participante activo de la obtención de estos nuevos recursos para el jardín. Sí, por un lado, bueno, refrendar todo lo que dijeron quienes presidieron la palabra. La verdad es que el trabajo en conjunto hace que se logren los objetivos. Creo que esto nace de un pedido de la directora, por una respuesta que tiene que dar a la comunidad, se empieza a relacionar con el Intendente, el Intendente lo hace, en el caso, con mi persona, por la relación que uno tiene con el gobierno de la provincia, y terminamos dando la respuesta que en realidad la comunidad de San Carlos pedía, que es la posibilidad que, en este caso, 18 familias en principio que habían quedado fuera del sorteo y que tenían una necesidad de sus niños y niñas de 3 años tener un espacio donde tener contención educativa, bueno, se pueda lograr. Eso es lo más importante. Yo digo, cuando a veces en otras notas decíamos que qué diferencia por ahí podíamos plantear de una senaduría, tiene que ver con esto, ¿no? Yo creo que más allá de los aportes económicos, que todos podemos hacer los senadores, creo que el plus que tiene la relación, en este caso, de mi persona y de Jorge con el gobierno provincial, es de que cuestiones que superan a aportes económicos queden en las instituciones. Hoy vimos muy buenas noticias en distintos establecimientos escolares de la ciudad de San Carlos, también lo vamos a hacer en otras localidades del departamento, y creo que eso es lo que a la gente más le debe importar, que hay gente que está trabajando fuertemente y en conjunto, y creo que la calidad educativa se puede mejorar. Nosotros en ese camino estamos trabajando, y San Carlos es un ejemplo del aporte que continuamente hace la municipalidad y la relación que tiene con cada uno de los establecimientos educativos. Muchísimas gracias. Y bueno, Juan José Plasensotti, presidente del Consejo Municipal, también acompañando como parte del Consejo, estas buenas noticias que se dieron en diferentes instituciones educativas. En esta oportunidad, en el jardín número 254, específicamente dando respuestas a una problemática que tiene por ahí la ciudad en torno a lo que significa el crecimiento demográfico, y que también tiene que ver con aumentar la capacidad de este jardín para niños de 3 años. Muy buenos días. Buenos días, sí, la verdad que sí. Estamos acompañando en las recorridas que se están haciendo en el día de hoy por las instituciones educativas, en este caso el jardín 254, donde se le han brindado muy buenas noticias, tal cual fueron expresados anteriormente, en la creación de la posibilidad de la ampliación de la currícula para crear una nueva salita de 3 años, también con la obtención de este cargo de asistente colar que de tantos años se venían pidiendo, y bueno, que se pudo concretar, y obviamente acompañando las gestiones que se están haciendo desde el gobierno local, también agradeciendo la predisposición de Marcelo de la Porta, de Claudio Stader, de Juan Cruz Jiménez, que ante los reclamos que se hicieron y los pedidos rápidamente se han movido, y hoy podemos estar dando estas buenas noticias. Así que la verdad que uno como presidente del Consejo, apoyando desde el lugar que nos toca esta gestión, que sin duda que demuestra hechos concretos, así que contentos, y bueno, ojalá que las buenas noticias puedan seguir viniendo viniendo durante el tiempo que se transcurra de ahora en adelante.